No debe pasar nada. A ver, dándale, dándale. Nos encontramos en el Estado de México. Hoy traigo un detector de metales porque vamos en busca de quizá tesoros. Vamos a probarlo por primera vez y quizá nos encontremos cosas interesantes. Acompáñenme. ya estamos aquí en la base de donde es el terreno donde nos dieron permiso para excavar y buscar algo con el detector de metales hay que pasarnos por este pasillo que como ven está lleno de hierba acompáñenme vamos a usar este detector de metales es como uno de los más simples que podemos encontrar en el mercado pero vamos a ver si encontramos algún material aquí podemos notar como nos indica pues si es oro, plata, si son monedas, níquel, cobre vamos a hacer la primera prueba y acabamos de poner ahí este pico en el piso aquí vamos a checar que es lo que está marcando y ahí vemos que efectivamente está marcando pues algún metal en este caso pues fierro así que ya está listo el detector de metales y lo que captemos es seguro que va a ser algo interesante así que vamos a ver que encontramos en este lugar que está pues lejos de la civilización porque lo que captemos es decir puede ser algo que sea antiguo o quizá monedas si lo usamos allá abajo en el pueblo podríamos encontrar pues cualquier tipo de material que sea metálico así que vamos a empezar esta búsqueda y ojalá encontremos algo interesante y aquí ya está dando un tono podemos ver incluso que nos está marcando como si fuera aluminio así que vamos a hacer la primera excavación aquí ¿qué crees que sea? una lata una lata a ver espérate una ollita encontramos un pedacito esto es como de una taza ¿no? como de un jarrito mira aquí no es como una asa de un jarrito es igual y puede ser algo ahí vamos a escarbarle otro pedazo es esto es aluminio vamos a ahí está la lata vamos a quitarla y ya no marca por ahí un fierro pero ahí está un fierro vamos a lo que encontramos fue un pedazo de aluminio de una lata vamos a seguir buscando ahí está ahí está mira esto es lo primero que encontramos extraño esto es para fumar ¿no? no como una válvula para fumigar para los hace una válvula parece parece ¿no? como una de fumar bueno ya encontramos algo extraño que es una válvula dices sí una especie para fumigar para fumigar se le ha de haber caído aquí a las personas que estaban fumigando y ya no lo encontramos bueno ya lo descubrimos aquí nuevamente vamos a continuar con la exploración a ver si encontramos oro nos encontramos aquí en una huerta de aguacate en San Jerónimo Totoltepec todavía no encontramos algo que pudiéramos decir que vale la pena pero mientras tanto tenemos esta vista increíble oh my god casi le pego es un siento como que me está mordiendo oh y sí me está mordiendo bebé quiero pensar que es un escarabajo no sé si se alcanza a ver cómo me está mordiendo con sus mandíbulas me está arrancando pedacitos de piel aquí está el insecto este dorado debe ser un escarabajo así que no hay problema lo vamos a dejar en una hojita abajo yo no sé si sea peligroso pero sí está muy bonito bueno estamos viendo aquí el paisaje de San Jerónimo Totoltepec en esta huerta vamos a seguir buscando cosas esperando encontrar el tesoro de San Jerónimo Totoltepec mientras tanto ya encontré algo de oro es este escarabajo ¿se aislaba? un pox un pox un pox un pox un pox Encontramos una construcción que es una pileta y aquí se escucha que hay algo, pudiera ser efectivamente una varilla o otro insecto dorado Que tengo aquí muchos insectos dorados, vean que bonito está Bueno aquí está el tono, vamos a investigar de qué trata Vamos a ver qué es Estábamos escarbando aquí, pensamos que era bajo esta estructura Pero me doy cuenta que en realidad es esta parte de aquí, aquí podemos notar que hay algo de tamaño considerable Aquí está, exactamente aquí está, así que ahorita vamos a excavar aquí Ahí está Estuvimos en un lugar que estaba bastante difícil, era una ladera Pues ahí me caí, encontramos insectos ya más peligrosos Y no descubrimos nada interesante Pero vamos a seguir aquí en San Jerónimo, Totoltepec para buscar un tesoro Bueno ya estamos en otra parte de San Jerónimo, Totoltepec Nos han dado permiso para explorar un terreno en donde se encuentra una construcción ya antigua Aquí el problema es que el terreno está demasiado húmedo Y pues hemos tenido bastante dificultad para escarbar o poder caminar entre tanta hierba Pero vamos a seguir la búsqueda y ojalá podamos encontrar algo que valga la pena, algo interesante Seguimos Ya llegamos aquí a la construcción antigua Aquí vemos que esta es de Tabique, sin embargo la del fondo, la que está allá Con la hierba completamente obstruyendo el paso Es de adobe, es una construcción aproximadamente de los años 30, de 30 a los años 50 No sé si podamos entrar, pero parece que hay una puerta, así que vamos a investigar Esto se pone interesante Ya si no encontramos algún tesoro, pues a ver qué descubrimos dentro de esta casa Ok Oh my god, ya me llené de arañas Me enredé una telaraña Ya no sé dónde quedó la araña Bueno, creo que la araña no sea peligrosa Bueno, no, las que hacen de la araña no son tan venenosas Pero espero que no haya sido una araña grande Bueno, ya aquí vemos la habitación Ok, vamos a adentrarnos Wow, es una sensación extraña porque está húmedo Está muy, muy húmedo Tenemos el detector de metales Y pues marcaba algo ahí en el fondo Nada más que siento las telarañas todavía en mi cara Y bueno, vamos a darle una pasada aquí con el detector de metales A ver si encontramos algo Creo que es la araña Todo esto es fierro, es metal Y tenemos una señal pues ahí interesante Quizá pueda haber monedas entre los muros Y aquí hay algo Pero pues bueno, no podemos romper el piso Pero aquí da una señal mirallada alta Ahí está No sabemos qué puede hacer Vamos a dejar nada más el registro para el dueño Pues de que en esta área marca Un sonido interesante No sabemos qué puede ser Pero sí sabemos que está bajo este piso Vamos a continuar Vamos a escarbar donde podamos Por fuera de la casa Ya que aquí adentro pues contamos con piso Y no podemos hacer ningún agujero Aquí había fierro Y si te das cuenta nada más en esa parte de la casa Se escuchó, ¿no? Se escuchó algo interesante, sí Pues este lugar no viene nadie Ya hace muchos años que ya Hace muchos años De hecho para entrar pues descubrimos que era casi inaccesible El techo se está colapsando El techo se está colapsando Si podemos ver ahí El techo se está colapsándose ya En cualquier momento esto puede caerse Aquí hay un sonido chiquito que puede ser interesante No es el clavo de ahí, no No es el clavo, pero aquí hay algo Puede ser cualquier cosa de aluminio Y vamos a seguir explorando este lugar por fuera Vimos que por dentro solamente encontramos un sonido interesante Lástima que está bajo este piso Y en las paredes pues encontramos los sonidos del metal Que son clavos, algunos fierros Pero ningún sonido que nos pueda indicar que encontremos alguna moneda, plata O alguna otra joya No descubrimos tampoco nada por aquí Digo así debe de suceder A veces los videos no salen como uno quiere Pero fue entretenido y bueno estamos viviendo la aventura Mañana vamos a ir a otros lados esperando que tengamos suerte A ver si descubrimos algún tesoro Ya estamos en el segundo día Hoy domingo vamos a explorar este terreno En donde parece que sí podemos encontrar cosas interesantes Bueno ya ahí vamos un buen ratito peinando la zona Pero este que es nuestro video sobre buscando el tesoro Me ha enseñado la verdad que no es nada fácil Creo que se trata de paciencia claro De suerte sí también La experiencia seguramente es importantísima Y también el conocimiento del lugar en donde estamos Así que todo eso es un conjunto para tener éxito Estoy contento a pesar de que no hemos encontrado nada literal Pues hemos encontrado fichas, metales que no tienen valor O aluminio, latas, etcétera Sigo estando contento porque precisamente de esto se trata De ir recopilando experiencias Y poco a poco seguramente saldrán cosas interesantes El tener una recompensa llegará con la experiencia Genial Ahorita nos dirigimos hacia un lugar al que le llaman la mina Donde vamos a hacer también la exploración y a detectar A ver si encontramos algo Solamente nos queda ese lugar Y también un río que vimos más allá abajo Y vamos a ver si en estas dos oportunidades Pues al final nos llevamos algo de aquí Aquí nos dio un tono interesante Oye, sonaba fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está No? No, no A ver, a ver Aquí Pero sonaba fuerte, ¿eh? Ya no marca nada ¿Será aluminio ese? Ese, ese, ese Ahí está Sí, es una bala, ¿verdad? Sí, es un casquillo Listo, bueno Encontramos un casquillo Es de rifle, 22 ¿Rifle? ¿Es de rifle? 22 Sí 22 Sí, ¿eh? ¿Y era eso? Sí, ¿era eso? Vamos a seguir Ahí está Ya sacamos lo que sonaba Tiene un tono como que muy pequeño Y ahí que está Es una bala Es un calibre bien pequeño, ¿verdad? Sí El más pequeño El más pequeño Este, bueno, ya sacamos la primera bala Aunque sea Lo más interesante yo creo que hemos encontrado Vamos a seguirle por este caminito Que tiene 80 años, dice, ¿verdad? 85 años 85 años Vamos rumbo a una mina Y mientras tanto, pues ya vamos sacando algunas cosas Vamos a seguir Ahí está Grande, ¿eh? Muy... Ah, el lame, amigo Grande, muy bien Ahí está Ahí está Es como un eslabón No, un, este... Ah, ya para las varillas Ajá, el que se une El que se une a las varillas Parece Parece que sí Sí Está grande Sí Está grande Ahí está Ha de ser una de bala, ¿no? Una igual Hubiérase Un clavo grande Que no se veía Un clavo grande, sí Por eso sonaba grande, sí Ahí está Esto suena agudo ya El primero que encontramos Ahora vamos a ver Y esta sí es una monedita De las de a 20 No, son 200 pesos Pero, no Son 100 La de 5 La de 5 Es la de Carranza Es la Carranza del 89 Pero... Pero la de Carranza del 89 No era tan... Chica Ese fue del 80 El 89 Sí, pero la primera que nació fue el 85 Estaba el puro orégano ¿Qué tal si se lloró? Ahora hay que ver si no tiene alguna inscripción diferente Aquí arriba tienen los puntitos Esos puntitos es el braille Para que la gente que era ciega Pudiera saber de cuánto era la denominación ¡Órale! ¡Wow! Aquí estaba estirada Aquí Pero como se quería ir La atajé y la atajé Y aquí me sale su cabeza Ok, a ver ¿Aquí? ¿Al lado de la hoja? Sí Aquí, esta, esta es su cabeza ¡Ah! Ya la vi, ya la vi Ahí ya está Ahorita saco la hoja Y ya se va a estirar Ya va a querer caminar Ok Mira ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Qué bonita! Ahí va Esos no me dan miedo, me gusta Esos todavía no muerde Pero ya cuando están grandes ya Ya cuando están grandes ya muerde Ya Ahí está Vamos a dejar que se vaya ¡Qué bonita está! Aquí le tiene que entrar el agua y salir Para que se lleve todo Sí, es cierto ¿Me mete todo? Entonces al salir Se lleva todo lo que tenga Esto se vuelve un... Después se pasa a tener alas Es gigante, sí Y está... Después de que tiene alas Ya se sucesivamente Le decimos mollotes Ya cuando están... Ya cuando traen alas Ya vuelan Se hace como una mariposa No sé Pero sí, está gigante Con una conchita Vení Ay no Tómala No Pon tu mano así No, no A ver cómo La agarramos Sí, porque estas no Ok Hay unas de... Esta porque se le ven las... Esas manos grandotas Ajá Pero hay unas... A ver, póngamela ahí Hay unas que se dan en los árboles Uy, se siente pesada Se dan en los... Hay unas que... ¿Quieres? A ver, en tu cadáver No, yo con mi cadáver Ay, ay, ay Me está dando Me agarra, me agarra No, no, no ¿Tú? Ándale A ver, abre la boca Vamos a dejarla entonces ahí Este... Hay una que no está así Ni esto durote Ni las manos Que se están haciendo Quítate un mosco de flores ¡Ah! Ya Lo siento ¿Cómo dicen? No sé por qué No sé Ok Bueno, aquí tenemos dos pesimines Un cráneo gigante de vaca Bueno, es de tamaño natural, ¿verdad? Y una gallina ciega Hay unas piedras que pueden traer oro Si la lamo, ¿qué me dan? A ver, lámele No Pues, a ver, pues tal Pero arriba lo blanquito en su cabeza ¿Qué me dan? Ahí lo pongo ¿No debe pasar nada? Ay, quién sabe No, a ver, dándale, dándale Venga, la mano es nada Nosotros nos... ¡Guía, no! ¡No! Adiós, vaquero ¿Dónde estás? ¿Por qué te desapareces? ¿Por qué qué? ¿Y por qué no me llevas contigo? ¿No quieres estar conmigo? Pues ya encontramos aquí una cueva Vamos a ir rumbo a ella A atajarnos del agua ¿Esto por qué está...? Ah, porque para sacar Sacando la piedra muestra Es que todo la barranca hay Ok, y estos son los vestigios De esa mina que estaban tratando De explotar Sí Estaban explorando Para sacar minerales En este caso oro, ¿verdad? Ya cayó algo ahí Si de repente sale pirita Entonces, dice Sí Le digo que Es que hay unas piedras Que están Totalmente brillantes Así como la moneda de 10 Cuando está nueva Ahí tiene una veta Ahí está Eso brillante Entonces así es como se va viendo Si sale De esto sale el polvito Que podría ser oro Y se queda abajo Cuando le pasan a esta charola Y lo demás ya se ha desecho Y así se va haciendo De poco a poquito Esos gramitos de oro Para después ya juntarlos Y fundirlos En algo más grande Pero así es como va saliendo ¿No? Sí La plata y el oro Así lo hacía el señor ¿Y cómo sabe en dónde hay algo? Porque el señor lo intentó Es que él conocía de mina El viejito que trabajó esta Él conocía de mina Ok De piedra Él trabajó en las minas de Tlapujagua Ok Entonces se da cuenta Entonces él sabía Que aquí había Entonces un día vino a trabajar Y ya fue encontrando cosas Que él conocía Que sí se ve Y bueno Finalmente ya falleció Y esto ya se quedó así Está registrado el nombre Y esto ya se ve Ya es bastante tarde Ya nos cayó la lluvia Descubrimos algunas cositas Por el camino Yo creo que ya no nos va a dar tiempo De excavar aquí Ni de usar el detector Por la lluvia Así que yo creo Que vamos a abortar la misión Sin embargo Pues estuvo muy padre La aventura Y vamos a seguir intentándolo Vamos a ver si En alguna otra ocasión Encontramos el tesoro Ahorita ya nos está lloviendo Estamos muy lejos De la civilización Y a ver cómo nos va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!